Digo, por favor, no me meo, que da la pregunta. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué sensación te queda de este partido? Y no sé si te da esta sensación justamente de que cada vez se desperdicen más chances de poder pelear por el torneo. A ver, el resultado no es bueno. Eso está claro, necesitábamos ganar, necesitábamos ganar para rendernos arriba. Hoy en torneo queda mucho, son menos las chances para seguir poniéndonos arriba, obviamente. Tenemos que entenderlo y cambiarlo. Eso es algo que necesitamos que se resulte. En cuanto al partido, creo que hoy en el partido, el primer tiempo jugamos bien. Tuvimos muchas situaciones en el inicio, el segundo tiempo también tuvimos situaciones. Y nos cuesta muy caro los errores, nos cuesta muy caro. Creamos muchas situaciones, no las podemos convertir. Y es algo que tenemos que trabajar. Y estoy convencido que este equipo va a pelear hasta el fin de fecha de torneo. Fernando, ¿qué te pareció el partido en general? ¿Cómo lo viste? Creo que fue un partido intenso. Un partido donde fue bastante directo de los dos lados. Buscábamos transiciones rápidas, hubo poca circulación. Creo que una de las circulaciones más largas como en el partido fue la del primer gol nuestro. Entonces creo que el partido se hizo muy directo. Hubo muchas situaciones. Fue lindo el partido para el espectador. Fernando, Gustavo Gutiérrez, acá. Sí. De cadena 3 a 3. De todos modos, el saldo para un entrenador, me parece que ha sido positivo, teniendo en cuenta lo que conozco Hugo frente a San Lorenzo. Desde ese punto de vista, hay una mejoría evidente. Sí, lo dije después del partido con San Lorenzo, que había sido un partido mario nuestro, que no habíamos jugado bien, que el resultado era justo, porque no tuvimos funcionamiento, no pudimos equiparar a la rival. Hoy creo que el partido estaba en condiciones para poder llevarlo a nuestro punto, no lo pudimos hacer. Pero bueno, hay que seguirlo. Hola Fernando, acá Joaquín Palenzuela, te saludo para Entre Líneas. Y te pregunto, ¿por qué pensás que el equipo bajó el rendimiento en el segundo tiempo? ¿Cuáles crees que fueron las cuestiones para cambiar desde el primer tiempo a ser un primer tiempo aceptable a un segundo tiempo a un minuto? Iniciamos bien el segundo tiempo. Iniciamos bien, tuvimos dos situaciones claras. Después, obviamente que con el penal, el entusiasmo también de la gente, el rival ya se posicionó más alto. Nos costó el partido, no lo pudimos sostener y a partir de eso no pudimos generar. Y así todo, tuvimos varias situaciones para poder marcar un gol y no lo hicimos. Pero creo que son cosas de la mejor. Fernando, buenas noches. Para Acción Deportiva y la hora pues, quería preguntarte que si bien el resultado no es inesperado, ¿sentí que pudieron transformar su juego? Sí, en el primer tiempo fue lo que planeamos de este partido. Tratar de buscar menos juego de circulación, menos juego de posición de balón, porque sabíamos que ellos lo van a defender un poco más alto. Entonces, queríamos buscar esa profundidad de llegar en situaciones de gore en movimiento. Creo que en el primer tiempo fue bueno. En el segundo hubo momentos donde lo intentamos hacer, pero no salió tan fluido como el menos. Fernando, miró la tabla anual y lo hacen en ese equipo que más puntos tiene. ¿Esto lo hace el mejor equipo de la Argentina o hoy por juego ya no lo ves así? Yo estoy convencido de lo que hace el equipo. Yo estoy convencido y creo muchísimo en lo que viene generando desde el inicio de este año. Obviamente que necesitamos estar más arriba en la posición, pero una cuestión lógica porque quiero que el equipo llegue hasta la última fecha con posibilidades. Entonces, no me interesa si mi opinión es en que él es el mejor equipo que juega o no. Yo creo que venimos en un crecimiento. Vemos teniendo una racha de empates, hemos tenido una racha de derrotas que no ve lo que buscamos, pero creo muchísimo en nuestros futbolistas, en nuevos futbolistas, y creo muchísimo que van a luchar hasta el final. Fernando, buenas noches para Radio Impacto. Cuando hubo tiempo en el equipo, el equipo te mantiene contento porque el tercero va viva, pero en el mismo tiempo hay una satisfacción por dentro, porque así que en capas, o en eso te acaso con un gol más de ventaja, estabas esa satisfacción dentro del cuerpo técnico. Y que tendríamos que tener más resultados. Yo creo que el contexto del partido también te lleva a ciertas circunstancias de juego donde decís que por ahí mereces más. Pero en el fútbol no son merecimientos. Hay que convertir las situaciones que creamos, tratar que no nos convierta en las situaciones que nos lleve a provocar. Y a partir de eso es si creemos que es más. Yo me fui contento con el rendimiento. Me voy contento con el rendimiento del equipo. Sí que hay ajustes, sí hay cosas que mejorar, porque si queremos llegar hasta el final de la última fecha con posibilidades, tenemos que ganar. Muchísimas gracias. Gracias a Fernando por la presencia. Gracias. Buenas noches.